a la que venimos venerando martes tras martes, le cede su espacio, por así decirlo, a lo solidario. Creo yo que tan necesaria la cultura en estos momentos como tan necesario lo solidario, esos vínculos que nos permiten generar lazo con los otros y generar y fortalecer el tejido social. Así que inaugurando este punto solidario, está en línea Beatriz Cava, amiga de la casa. Ella es directora de IPA Argentina, Asociación Internacional por el Derecho de las Infancias a Jugar. Y además hoy se celebra el Día Internacional del Juego. Así que bienvenida Beatriz, Guillermina Rizzo la saluda. Hola Guillermina, muchas gracias por la invitación. Y sí, ya me siento parte de la casa. Bueno, es un gusto para nosotros. Y a ver, Beatriz, recordale por favor a nuestra audiencia, porque como dice Mirta Legrán, la audiencia, el público se renueva. ¿Qué es IPA? IPA es International Play Association, es su sigla, digamos, original. Y luego se transformó el nombre en la Asociación Internacional por el Derecho al Juego de las Infancias, porque pasó de estar preocupada por los espacios verdes, la desaparición, mejor dicho, de los espacios verdes, a algo mucho más global y general, que es el derecho a jugar de las infancias, porque el juego está desapareciendo en las casas, en la escuela, en muchos lugares donde las infancias se desarrollan. Por ende, está, por supuesto, el artículo 31 de la Convención, pero a su vez la Declaración Internacional por el Derecho a Jugar que IPA ha escrito se lee en forma conjunta en todas las instituciones nacionales e internacionales. Bien. ¿Te cuento un poquito más acerca del Día del Juego, querés? Dale, a ver, ¿por qué se estamos celebrando hoy el Día Internacional del Juego? Sí, un segundo. El Día del Juego era el 28 de mayo hasta el año pasado. Lo que sucedió es que por un problema de calendario, la ONU junto con otras organizaciones internacionales, entre ella y IPA internacional, han cambiado al 11 de junio el Día Internacional del Juego. Es una celebración formal, por supuesto, porque los niños necesitan jugar todos los días de su vida, pero, digamos, es necesario hacer toma de conciencia, porque todavía en muchas partes del mundo y en muchos espacios donde los niños habitan, el juego o es obstaculizado o es prohibido o directamente no es considerado como la actividad vital e importante que es para el desarrollo infantil. Bien, entonces, abriendo un día, los organismos internacionales al dedicar un día es una forma de sensibilizar y de recordar este derecho a una actividad inherente a la infancia por excelencia. Beatriz, y ustedes están promocionando, dando a conocer, difundiendo una actividad ahora en junio, ¿de qué se trata? Sí, en junio hemos comenzado ya el sábado pasado una formación de voluntarios para volver a implementar el móvil de juego hospitalario que en pandemia quedó reducido, digamos, a su mínimo exponente porque no podíamos acceder al hospital. Entonces, este año hemos vuelto a buscar fondos para el móvil, seguimos buscando porque está muy difícil la búsqueda de fondos, la obtención de sponsoreo para cada uno de los proyectos debido a la situación que está pasando la Argentina a nivel económico, pero bueno, hemos comenzado de alguna manera dando formación a 23 voluntarios que se han inscrito a partir del sábado pasado y será online tres sábados más. Luego ya la formación va a seguir en el hospital. La idea es devolverle calidad de vida, devolverle derecho a jugar a infancias y familia también que la acompañe a esas infancias que están internadas con todo el deterioro, digamos, que tienen de su calidad de vida en el periodo de internación. Lo que hacemos es ir con juego y arte y un móvil con voluntarios especialmente formados para jugar con las familias y los niños. ¿En qué consiste ese móvil? A ver, uno supongo, me imagino que los verá llegar. ¿Cómo es eso del móvil? Ese móvil es un dispositivo que tiene un formato de trencito para que la audiencia se lo imagine. Ese trencito tiene puertas, tiene cajoles que son parte, digamos, de su diseño y de esos lugares los voluntarios pueden obtener tanto juguetes, materiales de juego como materiales de arte que son llevados a las distintas camas, a distintas piezas donde se encuentran los niños con sus familias que lo acompañan, a veces familia, a veces están acompañados por situaciones legales, por un agente policial, los hospitales pasan muchísimas cuestiones también de esa índole legal. También hay situaciones terminales donde los niños pasan sus últimos momentos de vida, situaciones muy serias y muy tristes, pero que realmente necesitan de mucha calidad de vida. Por ende, nosotros renovamos todo lo que es materiales y siempre estamos actualizando a los voluntarios que están siempre coordinados por una facilitadora de HIPA para mantener la mayor calidad de atención a cada uno de los niños y niñas que están en ese hospital. Bien. Los materiales son diversos, por supuesto, y la selección tiene que ver con la necesidad y el interés de los niños y a veces cuando esos niños están muy apagados, digamos, en su estado de ánimo o por su estado de salud, lo que se hace es respetar su estado e intentar con una música, con un cuento, con distintas artes expresivas, mejorar su clima en el hospital. Bien, Beatriz, vos al principio, cuando explicabas que era HIPA y que hiciste mención, primero, esta preservación, si se quiere, de espacios verdes, porque los niños habían tratado de jugar al aire libre y demás, y yo por ahí veo, ¿no?, que hay docentes que ya están advirtiendo una tendencia y que según datos oficiales de nuestro país, más del 12% de las personas, sobre todo entre 15 y 24 años, se han volcado a estos juegos y a estas apuestas en línea, con lo cual, a los 15 años, si ya tenemos un jugador consolidado en línea y que apuesta, se sabe que ha empezado años atrás. Vos me decís, ¿se juega menos o se está jugando distinto? Las dos cosas, te voy a decir, y las dos cosas son realmente una amenaza. Y te voy a empezar por otro lado para terminarte respondiendo la pregunta tan seria que me acabas de hacer. Si la educación de las infancias no entiende que tenemos que ir hacia otro tipo de educación, donde la autoestima, donde la empatía y la creatividad son el eje principal de la educación, porque teniendo una inteligencia artificial que avanza día a día, cantidad de tecnología que avanza día a día, los seres humanos, desde la infancia, ya no tienen que acumular contenidos. Tienen que saber, por supuesto, contenidos básicos, de matemática, lengua y otras materias, pero su eje tiene que estar puesto en su capacidad creadora, en su autoestima y en su empatía, para saber manejar todo ese sistema global y tecnológico que se le viene encima. Dicho esto, y que es algo que los gobiernos todavía no toman conciencia, y los sistemas educativos siguen siendo en su mayoría tradicionales, lo que también es cierto es que justamente por seguir con estos sistemas tradicionales, las infancias han reducido sus espacios de juego libre, que justamente son los que le posibilitan su capacidad creadora, y también tienen agendas completas o escuelas donde lo académico, lo contenidista es primordial, lo que hace que estos niños accedan a pantallas en forma continua, sin responsabilidad adulta de seleccionar qué es lo que consumen. Entonces, es una problemática multifactorial de resolver, sino que realmente estamos frente a situaciones que pueden ser dentro de unos años un problema muy serio a la hora de cómo vamos a poder responder a las problemáticas, a los nuevos trabajos, a las situaciones que este mundo tecnológico y global está imprimiendo en cada una de las sociedades del mundo. No sé si, digamos, puedo responder con esto a tu pregunta. ¿Qué podemos hacer, por lo menos en casa, en lo que nosotros tenemos algún tipo de control en casa? Lo primero y principal es acompañar a las infancias en su elección de pantalla en la cantidad de horas que pasan frente a las pantallas. No, porque muchos adultos lo que hacen es quejarse, ¿no? Con el celular en la pantalla. Pero ellos tienen por ahí la misma cantidad de horas por su parte. Entonces, hay un modelo ahí que hay que analizar y replantearse. Por el otro lado, a veces es que no manejan la tecnología los adultos y entonces se les va de las manos lo que esos niños hacen con las pantallas. Entonces, hay que interiorizarse, aprender y acompañar. Y por el otro lado, abrir el abanico cultural de las infancias que así pueden, ¿no? Porque también podemos hablar de infancias que están totalmente vulneradas y atropelladas por lo social, ¿no? Pero las infancias que sí tienen un hogar, que sí tienen familia, que sí pueden abrir el abanico, existen las plazas, existe el cine, el teatro, existe el poder pasar tiempo de juego con los niños, con las niñas. Existen muchísimos lugares y espacios donde el niño puede diversificar sus opciones de juego. Y esto tiene que ver con adultos responsables y presentes. Ahora, hay otra capa de la sociedad que sabemos tristemente de infancias que son vulneradas, que son abusadas, que están en trabajo infantil, y esto tiene que ver con el Estado, con los gobiernos y con todos los adultos que somos responsables, desde también organizaciones sociales, de lo que pasa en esta sociedad con las infancias. Y bueno, ahí están estos trabajos como el del móvil de juego, que intenta, en su capacidad, por supuesto, devolverle derecho a jugar a las infancias hospitalizadas en este caso, y en otros casos los hicimos con barrios vulnerables, etc. Bien, bueno Beatriz, te comprometemos para un próximo programa, porque siempre es un placer escucharte, pero no nos queda tiempo, así que éxitos con ese móvil y con esa formación de voluntarios. Lo único que te pido es el poder decir la web, puede ser. Sí, cómo no. www.ipaargentina.org.ar Y también en Instagram, ipaargentina, arroba ipaargentina para todos los que quieran comunicarse por lo que sea con la asociación. Muchísimas gracias. Gracias Beatriz, hasta pronto. A vos, Gisermina, gracias. 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 Gracias.